Cables por el piso, algunos obstruyendo el paso y otros amarrados para evitar que sean un peligro. Esta es la imagen de varios sectores en Santo Domingo, incluso en zonas céntricas como la avenida Quito, frente al banco de Guayaquil, donde desde hace dos meses varios cables se encuentran colgando e interrumpiendo a los transeúntes. Los ciudadanos manifiestan que es un riesgo cruzar por el sitio. Esto hace mucho tiempo que está así de esta manera y se ve peligroso porque se puede enredar un cable, se pueden ceder personas adultas que no pueden caminar muy bien, se pueden enredar, se pueden fracturar por esta situación. Y no hay nadie, hemos llamado nosotros al 911 en alguna ocasión que estaban ahí en el piso los cables. Como hacen la mayoría de gente, mire, le ponen, lo amarran acá o lo amarran allá. Edwin Angulo, subdirector de espacios públicos del municipio, manifestó que la sanción por este tipo de actos es un salario básico, lo que quiere decir que deberán pagar una multa de 450 dólares. Se investiga que empresas son las responsables de no dar el respectivo mantenimiento. Y a su vez también haríamos un informe técnico para que este pase a la función instructora y luego se pase a la función sancionadora y si es el caso, serán sancionados. En otros sectores como la avenida Esmeraldas, antes de llegar al redondel del sueño de Bolívar, la situación se repite, cables colgando, algunos enredados y otros cortados. Quienes pasan por el sitio manifiestan que esto da una mala imagen para la ciudad, sobre todo al estar en una zona tan concurrida. Si es mala imagen, estamos en el centro de la ciudad, que necesitamos ver algo, algo diferente. Si es plata del pueblo, por aquí hagan algo. No es plata de ellos, ellos simplemente hacen eso organizar. No, porque ellos gastan y porque no hacen las cosas, porque no andan a ver. Otro problema que se repite en la ciudad es el robo y destrucción de bienes públicos. En algunas zonas, incluso, se han querido llevar las pantallas publicitarias de las paradas de buses y han dañado los basureros. Quisiera hacer un llamado también a la ciudadanía que si ven que están obstruyendo este tipo, que es un bien público y es un bien del municipio, que hagan las denuncias respectivas al departamento de la Dirección de Control Territorial. La ciudadanía pide mayor control a las autoridades y que se sancione a las personas que destruyen o roban bienes públicos, así como a las empresas que han dejado a la interperie varios cables telefónicos y de Internet.